Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. La verdad que nunca hubiese querido tener que darles este mensaje. Pero las circunstancias me lo obligan. En las últimas horas el gremio UNTER de los docentes rionegrinos ha tomado la decisión inaudita e incomprensible de dejar sin clases y sin alimentos a los estudiantes y a los estudiantes rionegrinos. Ha decretado un paro de 48 horas. Los salarios de los docentes rionegrinos son los más altos del país. Les reitero, los salarios de los docentes rionegrinos son los más altos del país. Sin embargo, hoy viernes no tenemos clases en la provincia. Este gobierno ha dado muestras claras de acompañar la recuperación del salario de los trabajadores de la educación de Río Negro. Cuando el gobierno central eliminó el FONID, este gobierno provincial decidió seguir pagándolo. hubiese significado una quita del 10% en los salarios. En febrero, un maestro de cuatro horas cobraba 340.651 pesos. Con la propuesta que habíamos hecho para pagar en julio, ese salario alcanzaba los 793.000 pesos, es decir, un aumento del 133%. Un maestro de jornada completa en febrero percibía 637.555 pesos. Con este aumento hubiese cobrado 1.377.763 pesos, es decir, un aumento del 116% entre febrero y julio. Propusimos para julio distintos ítems de aumento. En el primer tramo hubiese significado un aumento del 8,19%, el doble de la inflación del último mes. Por eso es que es absolutamente incomprensible esta actitud de dejar sin clases a las estudiantes y a los estudiantes rionegrinos. Quiero ser claro, quiero ser claro, no habrá nueva paritaria mientras hayas medios de fuerza. No se abonarán lo que se había propuesto para el mes de julio y serán descontados los días en los cuales no se concurra a trabajar y nuestros chicos estén sin clases en la provincia. Muchas gracias. Gracias.